Muy buenas compañeros, ¿cómo estáis? Aquí CopiMasterGamer, en el nuevo episodio de Pokémon SoulSilver Random Lock Y hoy vamos a continuar por donde lo dejamos la última vez, ¿vale? Que lo que voy a hacer es curar primero a Gatron, sí, sí, voy a curarlo Vale, pues, vale, vamos a empezar, vamos primero a curar y nos vamos a enfrentar a Brock Que es el que nos tenemos que haber enfrentado Eh, si pudimos ayer, pero no pude Vale, vamos a curar a Gatron y vamos a por Brock Ah, por nuestra... ¿Por qué medalla llevamos? 8, derrotamos a los 4 de esos ¿Cuánto medalla me ha llamado? 8, 9, 10, 11 13, vale, pues vamos a por la número 14 A por la número 14 de las medallas Como que vamos para allá Vamos a intentar derrotar hoy a Brock Intentar ir a por Blanes, creo que se llama el... ¿Este? ¿O Blane? No sé cómo se llama el abuelo ese No quiero firmar nada, el abuelo... ¡Oh! El abuelo este, ¿vale? ¡Me cago en Dios! Dios este me llevo yo a veces Bueno, pues vamos allá, vamos a por Brock Como que vamos a empezar primero peleando contra sus súbditos Vale, los entrenadores de este gimnasio usarán Pokémon de tipo roca Mentira Estos tienen mayor defensa, como lo que los combates pueden durar mucho ¿Tú te sientes con fuerzas? Eh, sí, acabo de curar mis Pokémon, me siento con fuerzas Como que vamos allá, vamos a ir con nuestro primer combate Y saca un Gengar Oh, shit ¿Katron tiene algo contra Gengar? Chispa, ¿verdad? A ver cuándo le quita chispa a Gengar Creo que le quitaba más, menos ¡Eh! ¡Qué mierda de deslumbrar! Ah, me paraliza Vale Chispa Lanzamugre ¡Oibo! ¡Oibo! No, 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 no Bueno, soy universal, no creo que... Vale, voy a cambiar, sí o sí No Me he ido a bolsa No, a ver Eh... Luis tiene algún tipo... Sí, girofuego, pero no Placaje eléctrico Onda a vuelo Chispa Hierbalazo, onda vacío Vamos a ir con Kevin Vamos a ver con Kevin A ver Lanzamugre ¡No afecta a Kevin! ¡Vamos! Bien Pues vamos a ir con Colmillo y Rayo Ya que es lo único que creo que le puede hacer daño Si tuviésemos tipo Fuegos y deslumbrar Me va a tocar un poco las pelotitas el deslumbrar, eh Lanza Llamas LOL ¿Qué dices? No, 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 no Kevin, 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 Kevin Golpe crítico Vale, pues debilitado el Gengar, menos mal Tenía miedo de que Kevin muriese Tengo que ganar al... Bueno, tengo que ganar más experiencia supuestamente Vamos rápidamente a colar Ya sé que es una tontería porque es cosas así Y es que con la bici me va a dar mucho lag Como que lo siento mucho, ¿vale? Como me vamos a ir lo más rápido Como estáis viendo, ya me están dando incluso lag Al andar, bueno, al correr Vamos para allá, curamos rápido Le pondrían... Pondría el Che... Los Cheetos Que es para ir la velocidad rápida Y cuando lleguemos a Brock Pues... Y es normal, pero... No, eso te... Eso tengo que hacer muchas cosas Tengo que... No es como tú aprietas ahora mismo al espacio Que yo ahora mismo se aprieto al espacio Las pantallas se me girarán Ahora mismo, como estáis... Bueno, vosotros no lo veis Pero yo lo tengo en vertical Por si me pondrían las dos pantallas en horizontal Y como que jode un poco Vamos a ver, vamos a luchar contra el montañero Esta vez que nos espera Brum ¿Eres un coche o qué pasa? Es un coche Vale, el montañero es Belino Belino con su sudobudo Tierra planta o tierra roca Roca tierra, no me acuerdo Vamos a ir con tierra viva A ver cuánto le quita Y... ¿Es efectivo? ¿Really? Sí, es muy efectivo Vale, pues No está mal De retomar al sudobudo Sin problemas Gatun sube a nivel 65 Bien Gatacrack Max el galop Ahí estamos Y nos enfrentamos ahora con Tera Brock A ver Wow No todos los días nos desafía alguien de Yoto Soy Brock El líder del gimnasio del ciclo platea Y experto en Pokémon de tipo roca Mis Pokémon son increíblemente A la mayoría de los ataques físicos Será muy difícil hacerme daño Venga Como vamos allá con Tera El señor Brock Que por qué lo quitaron de la serie de Pokémon No es lo que estoy pensando Si Brock era el putísimo Vamos Y me saca con Corsola Vale Y yo empiezo con Gatun A ver si con un chispa se lo puede cargar Directamente No pero le deja mitad de vida Chispazo Tiene lo mismo Vale Entonces no me va a quitar mucho No me va a quitar mucho Ahí está ¡Pero me paraliza! ¡Cómo no! Bueno pues vamos a ir con nuestro Vale Chispazo Parece que el sol tiene el chispazo De momento Vamos a ir otra vez con chispas Y si o si debe estar debilitado Vamos Vamos Vale ahí estamos Corsola debilitado Vale nos faltan 4 Pokémon más Y es un Clamper 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 No era la almeja esa Si no me estoy engañando En la Ah no Bueno si A ver es una almeja Pero yo pensaba que era Ah no el otro era No no perdón El otro El otro era Ah Nada nada Olvidaos Olvidaos Me dice No 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 Olvidaos Olvidaos Nada vale Dos de tipo agua De momento Vale para ahí Zau Vale Yo creía que era la evolución de Sheldon Vale la Pero no 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 Ese es Cloister Era Cloister La evolución Y en vez de que era la evolución de Sheldon Magmortal Pues para este Creo que vamos a sacar a Luis Que tiene tipo agua Si Surf Vale pues vamos con Surf A tope con Con Luis Le tendría que poner esto Luis Senpai Porque yo lo Vale Magmortal Vamos a ir con Surf A ver cuánto le quita Y debilidad Yo pensaba que lo iba a aguantar Pero no Lo ha debilitado fácilmente Y ahora vamos con Bulpix Como que vamos a continuar Ya que somos Tipo agua Contra tipo fuego Yo siempre quería un Bulpix En mi No 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 Bueno lo que decía Yo siempre quería un Bulpix En mi equipo Y nunca he tenido un Bulpix Menos en la En el juego de Pokémon Sol Que es el Bulpix El Bulpix forma Lola Pero No he tenido un Bulpix Max Y Bueno Como ya estuve Vale Mij Mightyena Hostia Ese que era Siniestro ¿Qué? Mightyena es siniestro ¿Pero qué más? ¿Siniestro normal? No me acuerdo Vale Pero vamos a continuar con Luis Jaja Me hace cosquilla Pero si Me callo Bueno Como decía Blecha negra No Como decía Como sabéis En los anteriores vídeos Ya os estaba hablando Donde una segunda serie De la siguiente serie De Pokémon Ni siquiera habrá acabado Esta serie Vale Humerada Vale Ya os estaba hablando Y todo Y bueno Pues la siguiente serie La está haciendo ya Un Youtuber Que mierda Se me ha adelantado O no sé si se habrán Hecho por gente Pero el que yo Por ese youtuber Que veo Se me ha adelantado Y vamos a hacer Como Vamos a hacerle Unidad Pero si me haces Postezo ¿Para qué me haces Luego Blecha negra? No lo entiendo Pues bueno Se me ha adelantado Y Ahora Bueno Voy a hacer la misma serie Que él No No va a ser lo mismo Como lo hace él Él lo hace Con otras reglas Yo voy a hacerlas Con otras reglas Ya lo explicaré En cuanto vaya a hacerlo Pero bueno Vamos a ver Es que me la ha dormido Y no sé No sé Qué en sacar Loco Vamos a sacar A Gatrun No sé A ver si puede Hacer algo más Humerada Ya que soy tipo fuego No muy eficaz Como que vamos Con Garra dragona A ver cuando le quita Humerada Que no me va a hacer daño Vale vamos Vamos con No Se paraliza Tío Se paraliza Es que si ahora mismo Usan una Ahora mismo Si uso Yo Un restaurar Todo Se me va a quitar Para ir Y no me gustaría Que se me lo quitara Para que no me durmiese Vale Wow Eso duele No me digas Pero creo que tengo Aquí vale Tengo hiper pociones Como que lo voy a recuperar Porque es que si no Me lo va a dormir igualmente Y no quiero que me lo duerma Otra vez Como que bueno Ponemos Una humerada Otra vez Y vamos a ir No se Es que no se si No me acuerdo Si es siniestro O algo Pero vamos a ir Con chispa A ver cuando le quita A ver cuando le quita Chispa Es que se que Humerada Se que Es siniestro Pero no se que Creo que es siniestro No me hagáis mucho Que eso vale Resolver todo Fuck Me va Solo para durar Este combate Loco Y no me gustaría Si me lo paralizas Bien Paralizado Vale vamos a ir con Tierra Viva A ver Cuanto Humerada Me cago en Paralízate Tú también ¿No? Vale Tierra Viva A ver cuando le quita A ver si es mejor Si es mejor que los otros ataques Y Bueno Humerada otra vez Y vamos con Tierra Viva otra vez A ver si ya podemos debilitar Al Mightyena Y ahí estamos Mightyena debilitado Ahora iremos a hacer Ah bueno Los Pokémon Nos vamos a Pueblo Paleta Y nos vamos para La siguiente zona Que puedo conseguir A un Pokémon legendario Pero eso ya lo conseguiremos Bueno Si veo que Bueno ya conseguiremos Los legendarios esos Que creo que se van volando O se quedan en el sitio Y aparecen de la nada Y te pones a pelear Directamente No me acuerdo Pero bueno Vamos a ir Vamos a ir directos A por Me llama mi madre No quiero contestarte Mamá Es muy pesado en este juego Demasiado Por lo menos Las otras madres No te llamaban Para decirte Ay joven Te he comprado una cosa Pues vale Ya iré yo Y ya te diré El cartero Te he comprado Tu madre te ha comprado esto Toma Para ti No Te viene y te dice Oh hijo Te he comprado algo De algo de tu propio dinero Y es ¿Por qué me compras nada? Te dije que me ahorrases Desde ya Pero yo te compro cosas Para que no pierdas Pero me da igual Pero ahora mismo En el random lock Como que Sirve de mucho En serio Hacer un random lock Sirve de mucho Vale Vamos a ver ¿Qué me has comprado? Tomate también Y lo peor de todo Es que son las vallas Son las vallas Es que te trae vallas Y es como decir Toma Toma una valla Pañuelo elegido Uh Pañuelo elegido Eso no está mal Bueno toma Te enviado un vallas No quiero vallas Loco Estoy harto ya De las vallas Bueno Te enviado un Paquete Vaya Poma No quiero Bueno toma Te enviado un paquete Vaya está mal Joder Una hyper Una super No sé No tengo más Vete Vete de aquí Vale pues vamos a hacer Surf Rápidamente Hostia Espérate Ah no no Surf no vuelo Perdón Perdón Culpa mía Vamos al vuelo Y nos vamos Directos Para abajo Tengo repels No me gustaría Creo que tengo repels Y aquí en Pueblo Paleta Puedo pillar Pokémon aparte Tengo 8 Bueno A ver si me llega Pero bueno Primero vamos a ver Si O ya capture En esta zona Mierda Es que no me acuerdo No me acuerdo Si capture Pero por si acaso Un skitty Bueno Es que en serio No me acuerdo Si capturé O no Capturé En esta zona Por lo menos En esta zona Bueno y como Bueno pistola Agua Loco Quita 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 Fuera 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 Bueno no quiero un skitty Pues por si acaso no capturo En esta zona Pero en esta zona Si por lo menos En la ruta 21 No se si habré capturado Un Pueblo Paleta Pero bueno en fin Ruta 21 Aquí sí Y es un Nidorino No puedo Aparte no puedo Tengo a Nidokin Cierto Tengo a Nidokin No puedo capturar No puedo capturarlo Como que vamos a ver El siguiente Pokémon Que es un Otra vez Nidokin Nidokin Ya tengo Bueno dinerino Ya tengo Nidokin No te quiero a ti Bueno a ver No mi madre pesada Vamos a ver a la hierba La hierba saldrá algo mejor Y es un Digo que va a salir algo mejor Y me sale un Hirachi Que no puedo tío No puedo No puedo legendarios En la próxima En la próxima Esta si voy a poder En la que voy a hacer ahora En la siguiente De Pokémon si Voy a poder capturar Legendarios Y es un Staravia Uh Pero bueno Si se nos muere Bea Por lo menos Tenemos al Staravia Bueno pues Como Staravia Es bonito Hay que admitirlo Es precioso Me encanta Este Por lo menos Los Pokémon pájaros Staravia Es uno de los Pokémon Que más me encanta Está en el Top De los pájaros Más Para lo menos Para mí Es el primero Porque Staraptor Es el mejor Luego ya va Ya os sale un top De esto De mis Pokémon Voladores Y todo eso Ya os iré Como que vamos allá Vamos a ver Captúrate por favor Staravia No te lo digo Nada más Ok tú que te capture Espera Ural No me jodas Vamos Vamos Captúrate Vamos Captúrate 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 Uno Dos No Le doy un golpecito Pero es que no puedo No puedo atacarle Loco Que movimientos Tienes tú Amortiguador Placaje eléctrico Ida y vuelta Pero es que se lo carga Un segundo Quité sentencia Es que no puedo Hacerle nada Loco No puedo Hacerle nada No puedo Hacerle nada Willy No puedo Hacerle nada Si tuviese falso Tortazo Mira Eso me vendría bien Que ahora mismo No sé si tendré El ataque Ese falso Tortazo Y creo que no Al ser los MT También Randoms Estáis escuchando El teclado Como si nunca Oíais Y escuchado Mi teclado Pues ahí Está Escucharlo Vale pues Esta rabia Y este pájaro Lo voy a llamar Un segundo Que tengo ya aquí Abierto el este Ya que tengo Otro portante Tengo aquí A ver Elena Pues justamente Elena ha salido Como bueno La última creo que Se ha suscrito Si La última Como que vamos a ponerle Elena a este A este Pokémon Hay que admitir Que bueno Ella lo tiene sin Si ella lo tiene sin H Es que no es Vale Elena confunde un poco No sé si ponerlo en H O sin H Yo tengo una Es que tengo una prima Que se llama Elena Y lleva H Y esta lo lleva H Como que es Me vais a decir Pero lleva H O no lleva Y es como Callaos Por favor Bueno antes de nada Voy a tirarme un repelente Y no voy a pelear Porque si no No voy a llevar La vida Como que a ver Vamos para allá Máximo repelente Uy casi Pelé contra ese Ay 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 Willy No Que Que hago Que hago con mi vida Me ha asustado Vale He dicho Está girando Me ha visto Y ha pasado De mi puta cara Vale Por aquí No Por donde es Estamos cerca Eso lo sé Por aquí Isla Canela Vale Aquí se puede capturar Otro Pokémon Como que ¿Quién es ese? ¿Quién eres tú? Me llamo Azul Fui campeón Absolutamente de canto Pero rojo Me lo juro Y solo Y solo puedo Ser campeón Durante un poquito Mira Mira Una ciudad Entera Desapareció Con Con solo Una erupción Ganar O perder Con los Pokémon Es una cosa Pero bastante Con que Naturaleza de una pequeña suicidia Para que acabemos muy mal parados Mejor no convenceré mucho la cabeza Soy entrenador Cuando me encuentro Con alguien poderoso Solo puedo pasar a luchar Si estás dispuesto a enfrentarte a mí Muéstrame Cuántas medallas Del gimnasio de canto Has conseguido Seis Eso no es nada No es suficiente Para luchar contra mí Vale Como Bueno Como ha dicho Creo que Ese es azul Y creo que es el último líder De De gimnasio de canto No me hagas mucho caso Creo que sí Creo que es el último Esto El último líder Como que Bueno Tenemos dos zonas Nada más Para capturar Como que Hoy va a ser Un poco más De capturar Un poquín más De capturar A ver si se nos pasa El efecto Y capturamos Aquí Ciudad Calera Oísla Calera Creo que No sé Ya no sé Que fe El realmente Ha dejado de funcionar Y el Pokémon De esta ruta Es Ni más ni menos Que un TIRANITAR Ha vuelto TIRANITAR Ha vuelto TIRANITAR Loco Ha vuelto TIRANITAR TIRANITAR Vuelve Conmigo Como que Vuelva contigo Bueno Pues si no os acordáis Cuando Cuando llegamos A A canto Digamos Pues Vaya Pistola Al agua Pues justinamente TIRANITAR Fue uno De los Pokémon Que me salió En una de las rutas Y no pude capturarlo Porque se me murió Y claro Pues Es que No sé Si le hago chispa A lo mejor muere Pero Vamos a intentarlo Vamos a probar Como muere Es que me voy a cagar En la puta Me voy a cagar En la puta Vale no Pero se queda paralizado Vale Puedo hacerle Uno más Vale Está paralizado Vale Como que vamos Para allá Otro chispazo No chispa No chispazo Y no Vale Vale Bien Vale Cola veneno Ahí va Hijo puta Vale No me han venenado Eso Bueno Vamos allá Vamos a usar Una Ultra Ball Porque es lo que tengo Vamos Para allá Con la Ultra Vamos Captúrate Uno Dos No Tiránitar Vamos Tiránitar Vente Vente Tiránitar Vente Tiránitar Venite Vamos Tiránitar Vente conmigo Tú lo sabes Yo lo sé Pues no lo sabes No lo sabes Voy a cambiar Porque con la pistola agua Ya verás como que Atrum muere Y no quiero que muera Y más con Atrum Me da arena Como que Bolsa No Bolsa no Pokémon Vamos a tirar a Kevin Vamos con Kevin Psíquico Ups Eso no me lo esperaba En serio Bueno vamos a ir Una vez con La Ultra Ball Por favor Captúrate ya Kevin Por favor No te No te Digo nada más Solo quiero que te captures Te vengas con nosotros Vamos Tiránitar Ahí está Capturó Y creo que estaba diciendo Kevin antes de Tiránitar O sea Es un normal Bueno pues ahí está Tiránitar Atrapado Roca Siniestro Y bueno pues Como no No sé qué ponerle Ponerle Pues vamos a ponerle Yo qué sé Digamos No sé No Aurelio 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 ya se le puso A la rena Y se murió Pobre esto Aurelio Lo he hecho de menos Aurelio Vamos a ponerle Wilfredo Por qué no Vámonos Por qué no Wilfredo ¿Dónde está? Ahí Wilfred Ahí está Wilfredo ¿Por qué no? Pues tenemos a Wilfredo En el equipo Y vamos a ir a la segunda A la última zona Y lo vamos a dejar por aquí Sé que Bueno ya sabéis que Los vídeos duran 25 minutos O por lo menos Si eso llega a pasar Porque hay a veces Que se pasa muy rápido Y eso por curar Como que vamos ya por A por el último Me va a durar un pelín más Dos, tres minutillos más Lo sé ¡No! ¿Por qué? A bobas No No quiero tus babas A bobas No Porque eres bobo Ja, ja No No me quiero ir Gracias Tenemos que salir Es que si me pongo un repelente Voy luego a tener problemas ¡Ay, Sindaquil! ¡Pues te presento a tu hermano! ¡Ahí lo tienes! ¡Se llama Gatron! Es como ¡Oh, Sindaquil! ¡Toma a tu hermano! ¡Ahí lo tienes! ¡Oh, Sindaquil! ¡Pues te voy a ir a tu hermano otra vez! No, ya paro, ya Ya paro, ya paro ¡Jue! ¡Ay, Fuerita! Vale, Ruta 20 Que es la que Estamos creyendo No lo sé No tengo ni idea Y vale Último Pokémon de esta ruta Y es más ni menos que un ¡Lapras! ¡Wow! ¡Lapras, Lapras, Lapa! ¡Este Pokémon! ¡Pues bueno, Lapras! Como no tengo nada Como te voy a debilitar seguramente Voy a ir con La Ultra Directo ¡Y toma! ¡No se captura! ¡Me encanta! Mis 10 Desenrollar ¡Uy, Bo! ¡Uy, Bo! No tiene que llegar a 5 Como llega a 5 1 2 No, 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 no ¿Qué pasa? Lo tengo que desenrollar Te va a salir otro Ahí va a ir para abajo Ahí va a chicho Y cada vez se hace más fuerte Y hace que es muy eficaz Luego sacaré No sé Sacaré A diamante mismo Uno No me jodas ¡Oh, bien! Ha fallado el ataque Bien Vamos, vamos Lapras, te tienes que venir Te tienes que venir conmigo Lapras Lapras, venite conmigo Bueno, no se va a venir conmigo Lapras, por favor Te lo suplico Y te lo rezo Por el dios De los Pokémon Captúrate Y vente conmigo No, no es tan difícil Este Metes una Pokébola Dejas que haga 3 toques Y cuando Ya está Atrapado No, ya está No es tan difícil ¿Vale? Mira Así uno, ¿vale? Mira ahí Uno Dos No, no, no Te falta para uno ¿Por qué Lapras no lo entiende? Pero Lapras Entenderlo Por favor ¿Por qué no lo entiende? Y voy a cambiar de Pokémon Porque ya me lo está Ya está empezando ¿Yo qué saco? Voy a sacar diamante Como he dicho Que diamante lo tengo aquí Sin hacer nada Y si muere Pues Nada Pues casi a punto de morir ¿Es que qué ataques tiene? Placaje eléctrico Cometa Draco Corte y Vamos a hacer Placaje eléctrico Pero igualmente Ya estaba delvitado Adiós diamante Te echaremos de menos Es que no sé, tío Vamos a ir con Luis Vamos a ir con Surf Vamos a ir con Surf 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 No me explican Menos mal Disparo de moda ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso Lapras? Me estás jodiendo Lapras Te he dicho Que no iba a tardar Ni cinco minutos Y ya llevamos aquí diez Ah, no puedo salir Mierda Yo creo que así está suficiente A ver si se puede capturar así Me pica el dedo Me pica el dedo Me pica el dedo Vamos, captúrate Lapras Captúrate No te pido nada más Lapras Por favor Que ya llevamos aquí diez minutos Lapras Es que quiero el Lapra Vale, no me pienso ir como Como los otros Lo que estaba Los otros Pokémon Que los otros Pokémon Por ejemplo No me sirven Porque No sé De momento iba bien Pero es que Lapra Es Lapras ¿Me entienden, no? Lapras es Lapras Quiero que no es Lapras En su equipo Quiero que me lo diga Aparte de tocarle las bolas Quiero que no es Lapras Quiero que me lo explique No, ya que ya verás Yo moriré Y a ver si acabará O sea, de aquí Y ya está Ya veré Ya lo veo Uno Dos Tres ¡Sí! Bien Ya era hora Lapras ¿Por qué has tardado tanto? Hijo mío Ahora tendré que ir a cambiar A este A Diamante Lo siento mucho Diamante Este he tenido que sacrificar Por un Lapras Que prefiero un Lapras Que a un A un Cyberdive Mira lo que digo Vale, sí Vamos a ponerle Un mote Que Poseemos, cabrón No sé ¿Cómo te pienso llamar? Pues no sé ¿Cómo te llamo a ti Lapras? Dime ¿Cómo te quieres que te llame? Pues ya está Ya lo sé ¿Dónde está? Que me he equivocado Porque YOLO Se va a llamar YOLO Y ya está Y bueno Espero que os haya gustado Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Ya sabéis que podéis dejar un buen like Comentar en la bandeja de los comentarios Suscribiros si os ha gustado el vídeo Y en la descripción de los canales también os podéis suscribir Ya sabéis que el rato de likes son 5 o 10 likes para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Adiós ¡Woohoo!